Que todo aquel que se oponga a la arrolladora fuerza del Congreso será separado, destituido, expulsado, para que no vuelva a ocurrir, eso jamás. Si uno se les opone, termina destituido. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, confirmó que hubo un plantón en la sede del Jurado Nacional de Elecciones donde lo atacaron y amenazaron de muerte. Amenazas que siempre debían investigarse, pero que jamás se hicieron. Como tampoco indagaron los acusamientos en su contra, los mismos que tienen un discurso de odio que son una malversación de la libertad de expresión. También fue directo al asegurar que durante este plantón sí se logró identificar al que hizo las amenazas de muerte, persona que se habría vanagloriado de estar resguardado, protegido y amparado por los parásitos del Congreso dictador y los corruptos de la Fiscalía, que deberían ser solo algunos porque Salas Arenas conoce a gente muy honorable en ambas instituciones. A continuación te mostramos el video. Hemos tomado conocimiento con pena y disgusto que ha habido un plantón el día de ayer delante del Jurado Nacional de Elecciones, de la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en el que se ha proferido ataques contra usted y también amenazas, incluida una amenaza de muerte. Lo grave en este caso es que creo que no es la primera vez que esto sucede, solo que en anteriores oportunidades esas amenazas se le han hecho llegar vía escrita. ¿Es correcto esto? Es así, virtualmente han llegado y bueno, deberían haberse investigado como corresponde para determinar lo pertinente, pero bueno. Y los acosamientos, que no llegaron a ser amenazas, no han sido suficientemente indagados bajo el criterio de que estos acosamientos con discurso de odio son manifestaciones de la libertad de expresión. Y en este último caso, el día de ayer, sí se ha logrado identificar al que ha proferido la amenaza de muerte, pero además de haberlo hecho, se ha vanagloriado de que se encuentra resguardado, protegido o embarado por el Congreso y por la Fiscalía. Yo supongo que será pues una parte del Congreso y alguna o algún fiscal, no creo que sean todos, y definitivamente porque yo conozco gente muy honorable en la Fiscalía y también en el Congreso. La amenaza de muerte es en sí misma algo sumamente grave y en un país como el nuestro, donde hemos tenido episodios de violencias, y hemos debido aprender que no hay que jugar con eso, por una parte y por otra. Es tanto más grave que en este caso se está atentando contra una autoridad pública, cuya tarea es nada menos que velar por la imparcialidad de los procesos electorales. O sea, usted es ese objetivo, objeto de esta campaña por sus funciones, por sus responsabilidades. ¿A quién corresponde investigar esto y garantizar a la población que las instituciones, sobre todo las electorales, se respetan y no deben caer en manos de personas que creen que la solución de las discrepancias pasa por la violencia? Muy interesante y cabal su pregunta, señor Carvalho. Bueno, aquí de lo que se trata es de proteger al sistema electoral de las injerencias políticas que podrían arriesgar, como dice la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la democracia misma. Son, por tanto, deben ser, por tanto, se dice por la Comisión y la Corte, los jueces en general, de las más altas instancias, y los jueces electorales en particular, deben estar libres de las interferencias, de toda índole, sobre todo de las interferencias políticas. Entonces, la recomendación y el planteamiento de estas altas instancias internacionales de jurisdicción es que los países que conservan el juicio político para las autoridades jurisdiccionales lo desaparezcan de su legislación. Y acá está ocurriendo, por lo contrario, ha pedido, y por recomendación, diré más, ha pedido, por recomendación del Tribunal Constitucional, fruto de la acción competencial que interpuso el Congreso de la República contra el Poder Judicial, el resultado es que se ha decidido, más bien, proponerle al Congreso que incluya a las autoridades del sistema electoral en el juicio político, y es más, se ha dicho, en el caso concreto de quien le habla, el juez Salazar Enas, que por ser juez de la Corte Suprema él no necesita que se le incluya porque ya está, listo. Y además se ha dicho que aquel, que se anulan todas las acciones de amparo que pudieran contravenir esta decisión, y finalmente, que los jueces que dictan medidas de cautela o amparos contra las acciones del Congreso deben ser investigados, por supuesto, no se dice, pero se entiende, ulteriormente sancionados por la Junta Nacional de Justicia. Y lo último, sea como el sombrero del muñeco, pues es que se dispone, que se me notifique para que yo haga valer mis derechos como partícipe, no como parte, pero la notificación sale trece días después de que se cerró el proceso para que yo haga valer mi derecho. Eso tiene sabor a bullying. Sí, es realmente una demora sorprendente. Ahora bien, sí, por cierto que hay este proceso que lleva a modificar el artículo 99 de la Constitución, como usted dice, para que también sus funciones, el cargo que usted ejerce, se incluya en la lista que los constituyentes deliberadamente quisieron mantener al margen, sin duda, como consta en el diario de debates, para evitar que los políticos, es decir, los mexicanos en el Congreso, que han pasado por una elección supervisada por su autoridad, puedan terminar juzgando ellos a quien juzgue electoralmente. Entonces, parece claro que hay un esfuerzo ahí que, como usted dice, ha sido ya cuestionado por el informe que presentó la Comisión Interamericana. Pero, ¿qué se le reprocha a usted? ¿Por qué hemos llegado a este nivel de encono de algunos grupos de extrema derecha, hay que decirlo, pero también de críticas de algunos parlamentarios y algunos también juristas? Bueno, en cuanto al tema de los políticos, yo creo que es el asunto de que no están acostumbrados a jueces independientes. Quisieran más bien jueces que se vengan, que convengan, que toleren, que se acerquen, que permitan palabras al oído, etc. No, esa no es mi costumbre, en principio. En segundo lugar, el discurso del falso fraude que sigue todavía rondando, que se ha acreditado sobradamente que no existió, pero que lo mantienen porque les interesa mantener cohesionado a sus seguidores, ¿no? Bajo algún argumento que les permita consolidarse como grupo, ¿no? Mantenerlos unidos. Y en tercer lugar, que es el más preocupante, el mostrarle a la colectividad en general y a los jueces en particular que todo aquel que se oponga a la arrolladora fuerza del Congreso será separado, destituido, expulsado, para que no vuelva a ocurrir eso jamás. Entonces, todo ese panorama se presenta de modo conjunto. Hay algunos partidos que le hacen reproches particulares. El horario, en el caso del PPC, el APRA también tiene algunas críticas, que porque se autorizó la candidatura de Perú Libre, pese a que no tenía sino un vicepresidente y no dos, etc. Pero hay críticas más generales, una de las más persistentes es que usted no autorizó que se difundiera el acta electoral en la que se hubiera podido verificar quiénes votaron y se hubiera podido establecer si hubo o no personas presuntamente muertas que habrían votado. ¿Por qué es que el jurado que usted preside se negó a publicar este documento? A ver, las resoluciones de carácter particular para que usted haya hecho referencia tienen unas inconsistencias por parte del DC notables, notabilísimas. Estamos esperando que se produzca una resolución sobre una nulidad y una resolución sobre una aclaración porque los horarios de funcionamiento están establecidos en la ley. Curiosamente, el Tribunal Constitucional exige que nosotros tengamos días plenos para el desarrollo de nuestra función, no tiene días plenos para su atención ni administrativa ni jurisdiccional. Usted puede y cualquiera puede revisar los letreros y las comunicaciones que existen en su portal institucional. Ellos no tienen días plenos de atención. Bueno, y es fruto de una explicación incluso más larga. En el caso del APRA, lo que dice la sentencia es que sólo para el Partido Aferista, mejor dicho, para el personal del Partido Aferista, no ha entendido el señor lo que los reglamentos de inscripción connotaba. No ha entendido el sentido del declaro y del sí. En principio, los reglamentos no se dictaron bajo mi égida sino bajo la presidencia de otro presidente y no son modificables. Los reglamentos un año antes ya no se pueden mover. En segundo lugar, en segundo lugar, estos reglamentos los han entendido las 20 organizaciones políticas que han logrado su inscripción, inscribir sus candidaturas. Y hay más de 447 listas o 430 y tantas listas de candidatos y una playa de candidatos en sí que han participado en las elecciones y solo los candidatos de algunas de las listas del partido aprista no fueron inscritas por falta de su tiempo, el tiempo de ellos. No es un tema de falta de claridad de los reglamentos sino que ellos comenzaron en mal tiempo su inscripción sin tiempo suficiente eso me refiero y eso es lo que ocurrió. Que no sabían, dice el Tribunal Constitucional por la falta de claridad. Entonces, solo el señor personero del APRA no sabía. Al señor personero del APRA se le envió un documento como a todos los demás personeros diciéndoles qué cosa es el declara, qué cosa es el sigue y además señalando la hora del cierre automático igualdad ante la ley. Nosotros estamos esperando que nos contesten algunos interrogantes para proceder como corresponde. El último punto es el del acta, sí. Sí, las actas. El mal llamado padrón, ¿no? Pero es un acta electoral, ¿no? Y la relación de los electores. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos el acta de padrón electoral, no lo tenemos nosotros. Lo que tenemos nosotros son las actas de sufragio en donde firman los miembros de mesa y los personeros que asisten. Eso es lo que tenemos. No podemos exhibir nuestras actas de sufragio porque tienen datos sensibles como huella, firma y además lo que ocurre en última instancia es que esos datos se encuentran protegidos por la ley de datos personales. lo que sí hemos hecho es poner a disposición de la Comisión Montoya, la que investigó el falso fraude, todas las copias de actas que se nos pidió que exhibiéramos. En donde se presumía que había muertos que habían votado, las que estaban bajo sospecha. Y ellos concluyeron que no había ningún muerto votante. Entonces, hicieron un subastreo probabilístico, etc. No había ningún muerto que había votado. Sí. Doctor Salas Alvarez, el tiempo corre y quisiera preguntarle brevemente algo. Usted pronunció la víspera de este plantón delante de la JNI. Usted ofreció una conferencia de prensa ante periodistas extranjeros en la que dijo que la democracia peruana se hallaba bajo riesgo. ¿El riesgo usted lo asocia a la voluntad de avasallar y de, en buena cuenta, disolver la autonomía del jurado nacional electoral? Correcto. Pero a partir de una evaluación de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Aguinaga-Ailión versus Ecuador o contra el Ecuador. Allí se dice en la consideración 71 más o menos lo siguiente. Se dice que las autoridades electorales no pueden estar sometidas a los valientes de la política que eso pone en riesgo la autonomía de los jueces electorales y por lo tanto pone en riesgo la democracia. Son palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo, que usted ha, digamos, rebotado el día miércoles en esta conferencia de presa. Muchas gracias por su tiempo, señor presidente del jurado nacional de elecciones. Independientemente de los procedimientos legales que se puedan intentar, lo que no podemos dejar de repudiar es que se amenace a la vida de personas, cualquiera que sea, en este caso de una autoridad electoral y que se crea que la violencia es un instrumento legítimo en la discusión de temas públicos. Eso es inaceptable. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del presidente del jurado nacional de elecciones? ¿Crees que los parásitos del Congreso y la Fiscalía protejan a los vándalos que amenazan de muerte a Jorge Salas Arenas? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.